Tenemos que dar cada semana acerca de una batalla que no descansa, que no se para la batalla por la seguridad, la batalla por la vida de los zulianos, por la vida de las zulianas. Esta semana que pasó tuvimos una noticia, unos eventos sobre los cuales estamos. Estamos bien claros, las cifras, todo lo que expresa Jairo constantemente del órgano de seguimiento, de este tema de los indicadores de seguridad. Tuvimos los secuestros que todavía están pendientes y ahí están en Machiques de Perijá. Y ahí está actuando Guardia Nacional, GAES, CICPC, Policía Regional, CEDIN, Inteligencia Militar, Ejército, todos en conjunto y estamos sobre el tema. Y estamos sobre el tema para llegar al fondo, al fondo de la cuestión y darle la tranquilidad y la paz, tanto a los hermanos que están en este momento secuestrados, esos tres, como a la población de Machiques de Perijá. Estamos sobre ese tema y no vamos a descansar. Pero igual nos mantenemos en el despliegue, el despliegue que es una lucha permanente, el despliegue de nuestra policía, el despliegue de las policías, los cuerpos de policía nacional, el despliegue de la Guardia Nacional. Y como el responsable del despliegue, del control, del seguimiento, es el propio Julio Yepes. Le voy a dar la palabra al general Julio Yepes Castro para que pueda hacernos el resumen y el parte de cómo va ese tema. Sí, buenas noches, señor Gobernador. Buenas noches, pueblo del Zulia. Estamos próximos a cumplir dos meses de la ejecución del Plan Patria Segura como parte de esta gran misión a toda vida Venezuela. En unas cinco municipios priorizados, dentro de esos municipios priorizados, algunas parroquias donde tenemos nosotros la mayor incidencia delictiva. En el municipio de Maracaibo tenemos priorizados seis parroquias. En el municipio de San Francisco, cuatro. En el municipio de Lagunilla, una. En el municipio de Mara, dos. Y en el municipio de Cabimas, una parroquia priorizada. Parroquias que pueden ir moviéndose en la medida como vamos avanzando nosotros en el operativo y obteniendo los resultados que hasta ahora nos sentimos contentos contentos con el avance, con el quiebre que hemos tenido de la incidencia delictiva, pero no satisfechos, por supuesto. Vamos a seguir fortaleciendo. Lo hemos dicho, en este segundo semestre se incorporan algunos recursos importantes, inclusive recursos humanos, que nos van a permitir entonces seguir dando resultados positivos. Hemos detenido 162 personas, 1.167 gramos de drogas incautados, 40 armas retenidas. Nos preparamos para un segundo semestre donde vamos a tener como una herramienta fundamental la novísima ley de desarmes que nos va a permitir, por supuesto, sacar tantas armas que están en circulación, que están generando tanta violencia, entre ellos, pues, muertes, especialmente los fines de semana. Tenemos una cantidad importante de 18.702 litros de combustible, perdón, de bebidas alcohólicas que se han ido atacando a través del eje que tiene que ver con el consumo y distribución de bebidas alcohólicas, revisando especialmente lo que significa el horario, pues, de los establecimientos y atacando profundamente lo que es la venta clandestina de bebidas alcohólicas, así como, bueno, un importante resultado en materia del desmantelamiento de bandas. Hemos verificado, a través de los diferentes puntos de control, más de 2.500 vehículos, igualmente, un importante operativo relacionado, pues, con el control de las motocicletas, también superan las 2.500 motocicletas que han sido verificadas, así como las personas que han sido también relacionadas con el sistema de información policial, algunas de ellas, pasadas, pues, al Poder Judicial, muchas de ellas, inclusive, con solicitudes, pues, de procesos judiciales que están aperturados. Bueno, también es importante lo que tiene que ver con los vehículos que han sido pasados a la orden del Instituto de Tránsito Terrestre, por algunas incongruencias, especialmente documentación, verificación de seriales, y lo que tiene que ver también con vehículos pasados al Ministerio Público, 162 vehículos, muchos de ellos, pues, que han sido hurtados, robados, no solamente aquí en el Estado de Zulia, sino que en otros estados y traídos a nuestra jurisdicción. Igualmente, que la importante cantidad de 1.167 vehículos recuperados y 40 motos, 46 motos que también han sido recuperados a productos de robo. Es importante que también hagamos énfasis en que, finalizando ya el año escolar, hemos fortalecido lo que ha sido el eje de patrullaje escolar. Igualmente, nos preparamos al próximo periodo vacacional para también seguir fortaleciendo, no abandonar las instalaciones educativas, de manera tal que no sean objeto de actos mandálicos y que el próximo año escolar, que comienza a finales del mes de septiembre, nosotros podamos tener nuestras instalaciones en mejores condiciones y, por supuesto, desplegar plenamente lo que es el año escolar para el próximo periodo 2013-2014. Es parte, pues, del esfuerzo que venimos haciendo, el acompañamiento importante de los organismos de seguridad que hacen vida en el Estado de Zulia y en este momento, pues, el esfuerzo que estamos teniendo con el auxilio y el apoyo que hemos tenido de los diferentes componentes de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana que tiene jurisdicción en el Estado de Zulia. Gracias, muchísimas gracias. Es una...